Ok, entonces antes de empezar les voy a compartir el enunciado de la tarea de esta semana. Ojalá que lo hice. Este no es. Es este. Ok, entonces la tarea de semana es para The Hoy en Watcho. ¿En Watcho? ¿Sí? Sí. ¿La pregunta? No. Ok, son cuatro preguntas. La primera. Bueno, es algo que vamos a discutir también un poco hoy en otro contexto. Si tenemos un número primo, un par. Bueno, tal vez aquí pueden pensar que pasaría en el caso par, pero no es muy sin gracia. Solamente hay un único primo par. Y en ese caso, pues estudiar ecuaciones cuárticas no es tan interesante. Entonces vamos a tomar un número primo impar y vamos a considerar un número cuyo máximo común divisor con ese P es 1. Y lo que les pido es que demuestre que la ecuación cuadrática en el cuerpo en el cuerpo en el cuerpo en el anillo, en el cuerpo, F, P, Z módulo P, tiene a lo sumo dos soluciones. Uno sabe estos resultados, por ejemplo, cuando estudia ecuaciones cuárticas, ya sea sobre Q o sobre los números reales. Entonces, toda ecuaciones cuárticas, toda ecuación cuadrática tiene a lo sumo, ¿verdad? Dos ecuaciones. Puede tener ninguna. Por ejemplo, una ecuación cuadrática como esta, ¿verdad? No tiene ninguna, ¿verdad? Y igual a X cuadrado más 1. Es una parábola que no interseca el eje X. Y por lo tanto, no existe solución Y igual a 0. Otro caso posible, parecido, ¿verdad? Es cuando existe una única solución. Por ejemplo, la parábola Y igual a X al cuadrado interseca el eje X una única vez. Y el caso más común es cuando la parábola interseca dos veces el eje X. Y eso corresponde entonces a dos soluciones de la ecuación cuadrática. Entonces, lo que yo quiero que demuestren es que lo que es verdadero en estos cuerpos, recordemos que un cuerpo no es otra cosa que un conjunto donde existe la suma, el producto, con las operaciones, las propiedades usuales. Entonces, nosotros vimos que el cuerpo Z, módulo P, módulo P es primo, esto pone un cuerpo, y lo que quiero que demuestren es que el mismo resultado, es verdadero en ese cuerpo, ¿verdad? Entonces, realmente es un teorema, ¿verdad? Las soluciones de una ecuación cuadrática, pues realmente no dependen tanto de este, del cuerpo en el que estamos trabajando, ¿verdad? La estructura algebraica es más la del cuerpo, a los que podemos multiplicar más que los elementos, que son soluciones de esas ecuaciones. Entonces, la primera pregunta es, básicamente, generalizar la fórmula general, ¿verdad? No nos tenemos una fórmula, si tengo una ecuación cuadrática en R, por ejemplo, la forma en que yo resuelvo esa ecuación es utilizando la fórmula general, ¿verdad? Este X es igual a más o menos B, más la raíz del discriminante, todo eso, ¿verdad? Entonces, demuestren que esa fórmula tiene sentido en cualquier cuerpo, dadas las condiciones que estamos asumiendo. Entonces, estamos asumiendo en particular que el coeficiente principal, lo que lo hace cuadrático, porque si A fuese cero, por ejemplo, y eso no está, sería lineal. Entonces, bajo esas hipótesis, el mismo resultado es verdadero en este otro cuerpo. Entonces, esa sería la pregunta uno. Y, bueno, la parte dos, o la pregunta número dos, está muy relacionada a la anterior, en tanto en que, ¿verdad? Si usted acaba de probar esto, utilizando estas hipótesis, para que se primo, y que el máximo común divisor de IDPCA1, ¿qué pasa si usted elimina esas hipótesis? ¿Será cierto? ¿Será cierto que se cumple el mismo resultado? Entonces, les pido que, mediante ejemplos, escojan números que no se ampliamos, o coeficientes A que no cumplan con esta propiedad, que este resultado, ¿verdad?, que tiene a lo sumo dos soluciones, es falso. Entonces, en realidad, las hipótesis que estamos utilizando son necesarias. Entonces, si yo las elimino, este, el teorema, o el resultado, deja de ser cierto. Entonces, les pido que den ejemplos, y aquí, entre más ejemplos, ¿verdad?, tal vez sea mejor, ¿verdad?, den varios ejemplos, no se conforman con solamente uno, den varios ejemplos, de que una ecuación cuadrática podría tener más de dos soluciones, si no estoy asumiendo, este, lo que, bueno, lo mínimo que tengo que pedir. Entonces, esa sería la segunda pregunta. La tercera es muy, bueno, sí, es también relacionada, y es que estudien, entonces, ahora una ecuación cuadrática en particular, ¿verdad?, aquí, en la parte anterior, básicamente resolvieron, o dijeron, este, cómo se podría resolver una ecuación cuadrática en particular, bueno, más bien, en general, y ahora yo les pido que, en particular, resuelvan esta ecuación cuadrática para distintos valores de P, ¿verdad?, entonces, en el caso anterior, yo pedía que P puede ser un número primo, impar, bueno, todos estos son primos impares, y que el máximo común divisor de A y de P, fuese uno, bueno, en este caso, estamos tomando A igual a uno, y entonces, claramente, el máximo común divisor de uno, o lo que sea, es uno, y por lo tanto, necesariamente, esta ecuación va a tener, a lo sumo, dos ecuaciones, lo que yo les pido que ustedes hagan, es que determinen, para cada uno de estos primos, cuando esta ecuación, tiene solución en el cuerpo, de P elementos, y en el caso que sea positiva, la respuesta, en el caso que la respuesta sea que sí, pues que me digan quién es X, y quién es X1, y quién es X2, ¿cuáles son las soluciones, de esa, de esa ecuación? Y la última pregunta, es casi como un experimento, pero les pido que ahora estudien, una ecuación cuadrática, también bastante particular, que sería la ecuación cuadrática, X cuadrado más uno, igual a cero, para distintos valores de P, entonces, yo quiero que ustedes investiguen, para distintos valores de P, podrían ser estos mismos, ¿verdad? porque son los más pequeños, podrían ser estos mismos, para cuáles valores de P, esta ecuación cuadrática, tiene, tiene solución, ¿verdad? Esto es equivalente, a que X al cuadrado, sea igual, a menos uno, en Z módulo P, lo que yo les pido, es que ustedes estudien, para qué valores de P, esta ecuación, tiene solución, vean que el conjunto, donde viven las, las posibles soluciones, es un conjunto finito, entonces, uno, para poder, decidir, si esta ecuación, tiene o no, solución, pues uno, uno perfectamente, puede probar, todos los, uno puede probar, todos los elementos, de ese conjunto, y fijarse, si su cuadrado, es igual, a menos uno, entonces, aquí les pongo, una sugerencia, ¿verdad? Si no quieren hacer, esos cálculos, a mano, entonces, ¿a qué cálculos me refiero? No sé, por ejemplo, si hacemos el caso, Z módulo 5, entonces, en Z módulo 5, tenemos, 0, 1, 2, 3, 4, y 5, son todos los elementos, de hecho, hasta 4, ¿verdad? Son todos los elementos, de este conjunto, entonces, si usted calcula, el cuadrado, entonces, si esto es X, y esto es X al cuadrado, tenemos 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, pero 9 es, módulo 5, 9 al cuadrado es 4, y este, 4 al cuadrado es 16, 16, módulo 5 es 1, note que, X, igual, por ejemplo, a 2, satisface, que X al cuadrado, es 4, pero 4, es lo mismo que, menos 1, módulo 5, ¿verdad? porque, 4 más 1, es 5, y 5 es divisible, por 5, entonces, vea que, X igual a 2, es solución, de esta ecuación, en el anillo, en el cuerpo, Z módulo 5, y lo mismo es cierto para 3, vea que, X igual a 3, es otra solución, y son las únicas, entonces, vea que, esta ecuación cuadrática, para el caso concreto, de P igual a 5, tiene dos soluciones, lo que vimos antes, tiene a lo sumo 2, y en este caso, tiene dos exactas, entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan, es básicamente, este análisis, pero bueno, y para hacerlo, a mano, por ejemplo, para P igual, di, no sé, 17, y ya es un cálculo, mucho más, mucho más complejo, entonces, les recomiendo, que hagan ese cálculo, en la computadora, entonces, aquí les puse, un, un, un enlace, a esta, es como una calculadora, déjeme para, para que me quede abierto, bueno, no puedo escribir, un problema, esta calculadora, se llama, este programa se llama, bueno, la plataforma se llama Sage, y aquí ustedes pueden, hacer cálculos, entonces, en este ejemplo, por ejemplo, para P igual a 5, yo quiero, investigar, si para todos los elementos, de 0 a 4, 0, 1, 2, 6, 4, x al cuadrado, más 1, es igual a 0, entonces, lo que puedo hacer, es un ciclo, 4, para x, en el rango, que no me interesa, en este caso, de 1 a 5, lo que quiero estudiar, es cuánto es, x cuadrado, más 1, si eso es 0, o no, en Z módulo 5, el módulo, de un número, se calcula, este, con este símbolo, de porcentaje, entonces, esto que está acá, es equivalente, a calcular, el residuo, módulo P, del número, x cuadrado, más 1, y bueno, en esta, en esta plataforma, hay que, hay que imprimirlo, si no, si lo hicieran, si lo hicieran en otra, posiblemente no, este, pero para esto, hay que, hay que mostrarlo en pantalla, entonces, vea que por ejemplo, este, aquí lo que hice fue, para x, el primer, el primer elemento es, x igual a 1, entonces, lo que hizo fue calcular, cuánto es, 1 al cuadrado, más 1, esto es 2, y calculó el residuo, módulo 5, bueno, el residuo módulo 5, es 2, para x, igual a 2, calculó, x al cuadrado, más 1, esto es 5, y módulo 5, da 0, para x, igual a 3, hizo, 3 al cuadrado, más 1, es 9, más 1, es 10, pero 10, es un múltiplo de 5, o sea, que esto es congruente a 0, módulo 5, entonces, cuando ustedes vean, un 0, en esta, en esta, en esta lista, pues, el x correspondiente, es solución, de la ecuación, x cuadrado, más 1, igual a 0, en z, módulo p, entonces, por ejemplo, este, la respuesta, entonces, para p igual a 5, es que sí, existen números, que son raíces cuadradas, de menos 1, en z, módulo 5, por ejemplo, para p igual a 7, este, lo evaluamos, y para p igual a 7, este, ah, bueno, aquí, tal vez aquí, vamos a poner p, para p igual a 7, esos serían todos los residuos, a la hora de evaluar, x cuadrado, más 1, en, en todos los posibles candidatos, y ya que ninguno, de esa lista, es 0, eso quiere decir, que para z, módulo 7, en z, módulo 7, x cuadrado, más 1, es distinto, de 0, para todo x, porque para ninguno de ellos, son todos los posibles, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, etc, x igual a 0, no lo puse, pero x al 0 al cuadrado, más 1, es 1, que es distinto de 0, entonces, para todo x, para todo x, en z, módulo 7, ninguno de ellos, es solución, de esa ecuación cuadrática, entonces, lo que yo quiero, lo que yo quiero que ustedes hagan, es que estudien, para distintos valores de p, entonces, si ustedes aquí cambian otro, si ustedes aquí cambian el p, y ponen, no sé, p igual a 31, que es primo, y lo evalúan, entonces, le va a dar una lista, con todos los posibles, evaluando todos los posibles, y ustedes ahí ven, y buscan, si alguno de todos ellos da 0, entonces, vean que para z, para z, módulo 31, este, la respuesta es que no, x al cuadrado, más 1, es distinto, de 0, para todo x, lo que yo quiero, que ustedes investiguen, haciendo, este experimento, con distintos valores de p, es que hagan una lista, entonces, para p igual a 2, la respuesta es que sí, para p igual a 3, la respuesta es que no, para p igual a 5, la respuesta, ya habíamos visto, que sí, para p igual a 31, lo que acabamos de hacer, la respuesta es que no, entonces, que ustedes hagan una lista, y estudien, donde es que están los, los signos check, ¿verdad? ¿Para cuáles primos p, se cumple esa, esa, que esa ecuación cuadrática, este, tiene solución, es decir, para cuáles primos p, el número, menos 1, es un cuadrado, y eso sería entonces, los cuatro ejercicios, que quiero que hagan, esta, esta semana, no sé si tienen alguna pregunta, ah bueno, ah bueno, ahí tal vez les pido un poco más, no les pido únicamente, que hagan el experimento, ¿verdad? No les pido únicamente, que hagan el experimento, sino que completen, que completen este teorema, ¿verdad? Menos 1, es un cuadrado, en Z, módulo p, sí, solamente sí, eso va a ser una conjetura, ¿verdad? Ustedes no lo van a probar, ustedes simplemente, van a ver sus, van a ver sus cálculos, ver sus datos, experimentales, sus datos empíricos, y ustedes van a decir, bueno, la respuesta es que p es 31, bueno, esa, en ese caso, ustedes vieron que para 31, no, la respuesta es incorrecta, entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan, es que estudien, los datos que obtienen, y que traten de llegar, a la conclusión, de cuáles son los primos, para los cuales, la respuesta es que sí, y obviamente, respaldada, con los datos que ustedes, que ustedes obtienen, ¿está bien? ¿Hay alguna pregunta? Ok, este, bueno, ¿hay alguna pregunta, de otra cosa, que no sea la tarea? Ok, entonces, hoy vamos a continuar, vamos a, de hecho, cambiar un poco las, las marchas, vamos a cambiar un poco de tema, y, este, vamos a, hablar de algo, que es de nuevo, siento yo, que es, sería como casi un pecado, ¿verdad? este, concluir el semestre, concluir el curso, sin hablar, de la construcción, de los números reales, entonces, hoy quisiera, bueno, no sé si, si empezar y terminar, o solamente voy a empezar, me da tiempo, de empezar, hablar sobre, la construcción, de los números reales, construcción de, este, los números, durante todo el semestre, hemos, no sé, como asumido, que los números reales existen, bueno, por razones, tal vez, que estamos acostumbrados, a usarlos, a verlos, a, a escuchar de ellos, eh, pero, ¿verdad? ¿Por qué existe algo que se llame, por ejemplo, raíz de dos? ¿verdad? ¿Qué es la raíz de dos? Cuando yo escribo ese símbolo, este, ¿qué es lo que estoy, qué es lo que estoy, este, representando? ¿Qué es lo que estoy pensando, o qué es lo que estoy diciendo, a la hora de escribir algo como, raíz de dos? ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé si, bueno, durante mucho, durante mucho tiempo, estuvimos, inclusive, filosofando, ¿qué quiero decir yo, por algo como un medio, ¿verdad? Esto ya, esto no es un número, este, no es un número entero, natural, ¿y qué es lo que significa un medio? Un medio, este, lo podemos pensar, por ejemplo, como la solución, de, esta ecuación, ¿verdad? 2x igual a 1, sea lo que sea x, ¿verdad? Lo que, lo que, lo que pedimos, que cumpla este número, es que, si yo, lo multiplico por 2, de 1, y bueno, no nos hemos visto, que esta, esta ecuación, no tiene solución, no tiene, este, solución, este, por ejemplo, en z, en z, básicamente, casi ninguna ecuación lineal, va a tener solución, ¿verdad? En z, z, yo no puedo dividir, y por lo tanto, este, básicamente, casi que ninguna ecuación lineal, va a tener solución, y de cierta forma, la construcción, que uno hace, de los números racionales, es para solventar, esa deficiencia, que tiene z, en z, una ecuación, de la forma, ax igual a b, es una ecuación, bastante natural, pues, casi nunca, va a tener solución, entonces, uno lo que hace, o lo que hicimos, al construir, el conjunto, de los números racionales, es crear un conjunto, donde ahora, este tipo, tal vez aquí, donde a y b, son números enteros, donde este tipo, de ecuación, tenga solución, en el cuerpo, de los números racionales, todo este tipo, de ecuación, tiene solución, ¿verdad? Entonces, x, uno diría es, b, entre a, b entre a, es una, una fracción, o en este caso, una clase de equivalencia, de fracciones, que cumplen, precisamente, esta propiedad, ¿verdad? a, multiplicado, por lo que sea, que significa, este símbolo, es b, es la propiedad, que cumplen, este, estos elementos, entonces, nos los construimos, utilizando, relación de equivalencias, en el conjunto, de parejas, zeta cruzeta, que nosotros llamamos, el conjunto de fracciones, el numerador, y el denominador, tal vez zeta sin el cero, ¿verdad? En el conjunto, de parejas, nos definimos, una relación, de equivalencia, que básicamente, captura, lo que nosotros entendemos, por fracción, entonces, identificamos, el, la fracción, un medio, con la fracción, 7 sobre 14, como parejas, ¿verdad? La pareja 1,2, es distinta, a la pareja, 7,14, pero, se me lo que me interesa, es definir, una estructura, donde esto, tenga sentido, lo que hicimos, fue definir, una relación, bueno, definimos la suma, y el producto, también, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, este poro? Por ejemplo, definimos, la suma y el producto, en el conjunto, de clases de equivalencia, que establece, que estas dos cosas, sean la misma, y vimos que, bueno, en ese conjunto, de, cociente, de clases de equivalencia, este tipo, de ecuación, siempre tiene, solución, y su solución, es lo que usted nota, o nosotros notamos, por, B entre A, pero, vea que, en, en Q, que ya es muy, es, es, es como muy, es grande, en el sentido, de que, tiene muchas soluciones, que, por, que antes, en Z, no existían, sin embargo, en Q, dejamos huecos, ahora, por ejemplo, la ecuación, X cuadrado, igual a 2, no, tiene solución, en Q, y eso ustedes, eso ustedes lo probaron, eso ustedes lo probaron, creo que, en, en una tarea, vea que, vea que esto sigue siendo cierto, si yo cambio Z por, por Q por Z, ¿verdad? Si yo cambio Q por Z, esta ecuación, no tiene solución en Z, y realmente, lo que nosotros demostramos, es que tampoco tiene solución, bueno, ustedes demostraron, no tiene solución en Q, entonces, una ecuación como esta, que claramente, no tiene solución en Z, en Z, en Z es muy fácil verlo, ¿verdad? Porque si usted, multiplica, cualquier número, más grande que 2, por sí mismo, ¿verdad? 2, bueno, X por X, si la X, es suficientemente grande, y suficientemente grande, es cualquier número, mayor que 1, esto va a ser más grande que 4, así, ¿verdad? Entonces, los únicos candidatos, para la igualdad, serían, menos 1, 0, o 1, y ninguno de ellos, es solución, entonces, fácilmente, uno verifica, que esa ecuación, no tiene solución, ahora, tal vez, era de sospecharlo, ¿verdad? Z, ni siquiera tenía solución a esta, menos, a algo más complejo, entonces, en Z, no tiene solución, ahora, en Q, de Q es un conjunto, mucho más grande, tiene mucho más elementos, entonces, uno podría esperar, que tal vez, en un conjunto más grande, esta ecuación, tenga, solución, bueno, ustedes demostraron, casi que en las primeras tareas, que el número, no existe ningún número racional, ¿verdad? No existe ningún número P, entre Q, cuyo cuadrado, sea 2, esta ecuación, no se puede resolver, en los números, racionales, entonces, uno, uno podría hacer, como el mismo, intento, de hacer más grande Q, ¿verdad? aquí tenemos a Z, a Z, prometimos, dentro de un conjunto, más grande, donde ahora, muchas, ecuaciones, tienen solución, pero, todavía quedan, algunas soluciones, que no, tienen solución, entonces, una pregunta que uno podría hacer es, tal vez si meto esto, en algo más grande, en ese conjunto, más grande, exista un número, cuyo cuadrado, sea igual, a 2, bueno, entonces, lo que quiero hacer hoy, este, es, es dar, esa construcción, de este conjunto, más grande, en donde, ecuaciones de este tipo, si van a tener solución, ¿ok? ¿No se tienen una pregunta, en este momento? Muy bien, ok, entonces, entonces, tal vez, antes de empezar, sigamos un poco, este, tratando de, de pensar, ¿qué es, la raíz de 2? Este, noten, que, la raíz de 2, si yo formo, un triángulo rectángulo, este, isósceles, de lados, a catetos, 1 y 1, por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa, de este, de este rectángulo, de este triángulo, tiene que ser, la raíz cuadrada, de 1 cuadrado, más 1 cuadrado, es decir, raíz de 2, ahora, esto quiere decir, que a pesar de que, bueno, a pesar de que este número, no es, un número racional, debería, debería existir algo, que sea, raíz de 2, o sea, sin decir que es, no, no estoy diciendo que, que yo sé que es, verdad, pero, yo, yo estoy completamente convencido, de que este triángulo, rectángulo, tiene una hipotenusa, cuya medida, tiene que satisfacer, o sea, si esta hipotenusa, yo le llamo C, tiene que satisfacer, que el C cuadrado, tiene que ser igual a 2, entonces, yo, yo estoy convencido, de que este triángulo existe, claro, yo lo puedo construir, simplemente, pongo dos palitos, de longitud 1, y 1, esos dos, extremos, con un pedazo de madera, y ese pedazo de madera, mide, raíz de 2, entonces, este triángulo, sí existe, entonces, debería, de existir algo, que represente, a esa longitud, de esa hipotenusa, ahora, ¿cómo podríamos, digamos, pensar, si lo quisiéramos, no sé, también la palabra, no sé si es la correcta, pero si quisiéramos, como aproximar, si quisiéramos aproximar, algo, que tenga, esta propiedad, que elevado al cuadrado, sea 2, entonces, uno podría empezar, como a construir, números racionales, tales, que elevarlos al cuadrado, sea un número, cercano, a 2, entonces, voy a empezar, tal vez, un poco lejos, ¿verdad? 1 al cuadrado, es 1, entonces, ahora, bueno, 1.5, aquí, como que, voy a tomar, una, voy a hacer un saltito, de longitud, un medio, y me pido, cuánto da, cuánto da, eso al cuadrado, ¿a quién me puede ayudar? 1.5, ¿el cuadrado cuánto es? Creo que es 2.25, 2.25, ok, entonces, me pasé, ¿verdad? Yo quiero encontrar un número, que elevado al cuadrado, de 2, y ya, 1.5, 1.5 es una fracción, ¿verdad? Entonces, 3 medios, entonces, esa fracción, elevado al cuadrado, ya es muy grande, ese número es más grande, que 2, entonces, devolvámonos un poquito, no sé, voy a poner, 1.5, 4, no sé, me voy a volver un poco, un poco más, ve que 1.4 es una fracción, eso es 14, sobre 10, eso sería entonces, ¿cuánto sería? 7 quintos, entonces, me voy a fijar, en la fracción, 7 quintos, la voy a elevar al cuadrado, y voy a ver, si ese número, elevado al cuadrado, ¿cuánto da? Y bueno, 14 por 14, es 2, 2.16, da 1.96, ah, 1.96, claro, gracias, 1.96, que es más pequeño, entonces, tal vez voy a hacer una aquí, como una, entonces, 1, es muy pequeño, 3 medios, es muy grande, 1.4, digamos, aquí está, 7 quintos, es muy grande, entonces, voy a probar, voy a probar un número, entre, 1.4, y 1.5, ahora, si estoy, si quiero, este, obtener, un número que es cuadrado, de 2, pues, realmente, lo tengo que buscar aquí adentro, porque ya sé que, por aquí, le quedo corto, y acá le quedo muy grande, entonces, tiene que estar aquí en medio, entonces, voy a probar, no sé, 1.10, tal vez no seamos muy, muy ambiciosos, 1.41, 1.41, sería, 141, sobre 100, es una fracción, entonces, si ese número, lo leo al cuadrado, bueno, aquí ya me aparece, si alguno tiene calculadora, en la mano, aquí tengo, 1.9881, 1.98, dejámoslo ahí, todavía, soy muy pequeño, es decir, lo aproximé, pero vea que, lo aproximé, pues, todavía por debajo, entonces, uno podría decir, bueno, voy a tratar con 1.43, para no ser muy, a ver, para no sé cuánto es la respuesta, voy a ver, tengo que calcular, 1.43, por 1.43, es igual, ya me pasé, entonces, aquí, eso me haría, 2.0449, eso es más grande que 2, entonces, diría, bueno, si 1.41, si 1.41 estaba por debajo, perdón, al cuadrado, si 1.41 estaba por debajo, y 1.43 por encima, le voy a intentar con 1.42, 1.42, de nuevo, es una, es una fracción, ¿verdad? es 142 sobre 100, entonces, esa fracción al cuadrado, vamos a ver cuánto me da, 1.42 por 1.42, eso me da, todavía me pasé, 2.0164, es decir, que estoy aproximando muy arriba, entonces, mi siguiente aproximación, tiene que ser como 1.41, ya lo había probado, 1.42, me paso, entonces, tiene que ser como 1.41, no sé, es 5, vamos a hacer, vamos a la mitad, 1.415 por 1.415, es igual, me sigo pasando, esta fracción, es 1.415 entre 1.000, al cuadrado, es muy grande, porque su cuadrado, es 2.00, 2, 2, 2, 5, me pasé, entonces, así sigo, ¿verdad? si yo, yo sé que, ¿verdad? aproximando, 1.41, ya iba, ya iba por debajo, pues tengo que sumarle un poquito, entonces, iba a sumarle, no sé, 2, en vez de 15, 12, de nuevo, esto es una fracción, es la fracción, 1412 entre 1.000, y se elevó al cuadrado, 1.412, por 1.412, es igual, 1.993744, y bueno, ya aquí, ya ustedes ven, más o menos, que es lo que, si yo quisiera, darle algún sentido, a qué significa, raíz de 2, yo lo podría pensar, básicamente, como esta lista, que estoy construyendo, ¿dónde? donde al puro final, de esta lista, si lo que voy a encontrar, es el número, raíz de 2, entonces, siguiendo, alguna forma, de aproximarlo, voy a construir, una lista, de números racionales, noten que, todos los elementos, de esta lista, son números racionales, y a mí me gustaría, darle sentido, a decirle, que conforme yo avance, en esa lista, voy a estar, cada vez más cerca, del número, que satisface, que al cuadrado, de 2, entonces, en el fondo, ¿verdad? ¿qué es lo que hace, cuando usted, cuando usted, le pregunta a la calculadora, que escriba, raíz de 2, lo que la calculadora, le da, es una aproximación, entonces le dice, que es 1.41, bueno, no sé si tengo aquí, la calculadora, ¿ah? Raíz de 2, dice la calculadora, que es 1.41, 4, 2, 1, 3, 5, esto no es, raíz de 2, esto es una fracción, esto es, la fracción, eh, 1.414, ah no, perdón, 14.142.135, dividido, entre, 10 millones, entonces, la calculadora, no le da, el número, raíz de 2, lo que le da, es una aproximación, ahora, si usted quiere aproximarlo más, ¿verdad? Si usted quiere saber, cuál es el siguiente dígito, pues usted puede, usted puede continuar, con el, digamos, con la sucesión, que estamos construyendo, con la lista, que estamos sucesiendo, y lo va, lo aproximando cada vez mejor, ¿verdad? Nosotros hicimos, una aproximación bastante, di mala, ¿verdad? Nosotros empezamos con 1, 3 medios, que era 1.5, eh, que era 14, 14 décimos, es de 1.4, ¿verdad? Y después hicimos, eh, 1,4,1, y estábamos muy cortos, entonces hicimos 142, y estábamos muy cortos, en algún momento, tuvimos que llegar, como a 1,412, entre 1,000, y así sucesivamente, yo puedo ir aproximando, mediante números racionales, algo, que si continúo, continúo suficientemente, bastante rato, eventualmente, ¿verdad? Aquí voy a llegar a 14, 142,135, dividido entre 10 millones, que esa ya es una muy buena aproximación, esa es la aproximación, que me da la calculadora, bueno, si lo meto en un programa, tal vez, con más dígitos, voy a tener mejores y mejores, valores, que elevados al cuadrado, me den un número, muy, muy, muy parecido a 2, entonces, este, es lo que uno entiende, en realidad, cuando escribe, por ejemplo, raíz de 2, en la calculadora, la calculadora, o, un programa de cómputo, lo que le da, no es un número real, es una aproximación, entonces, vean que cuando hablamos, de números reales, básicamente, desde toda nuestra vida, hemos, hemos utilizado como, como aproximaciones, por, números racionales, por números, racionales, entonces, volviendo al ejemplo, de la hipotenusa, de este triángulo rectángulo, uno más o menos, tiene la intuición, de que sí, existe algo, que elevado al cuadrado, es 2, que la hipotenusa, de este triángulo rectángulo, entonces, ¿cómo calculamos, dónde vive, esa hipotenusa? Entonces, lo que vamos a, intentar hacer, es, es construir, un conjunto, donde, el número, raíz de 2, tenga sentido, ¿qué quiere decirte, que tenga sentido? Bueno, que, la ecuación, x cuadrado, igual a 2, tenga solución, por ejemplo, ¿cómo vamos a construir, ese conjunto? Exactamente, como, acabamos de hacer, para, aproximar, el número, raíz de 2, vamos a hacer, aproximaciones, por números, racionales, entonces, una observación, muy importante, es que, si usted agarra, por ejemplo, este número, que está en esta lista, y por ejemplo, le resta, este otro, si usted agarra, estos dos números, y los resta, la diferencia, entre ellos, va a ser muy pequeña, en el dibujo, tal vez voy a, voy a volverme, voy a volverme, una filmina, tal vez, mejor hago uno de nuevo, ¿verdad? En la construcción, que estamos haciendo, ¿verdad? Usted empezó aquí, en 1, y en 3 medios, pero 3 medios, era muy grande, era 1.5, entonces, usted se devolvió, y tomó, 14 décimos, 1.4, y ahora tomó, este, no sé, 141 sobre 100, y lo que fue tomando, ¿verdad? Cada, cada vez va tomando puntos, que entre sí, la distancia, entre cualesquiera, dos de ellos, es muy cercana, ¿por qué? ¿verdad? Porque yo estoy haciendo, esta distancia, cada vez más pequeña, primero tomé una distancia, de, punto 5, esa fue la distancia, más grande, que tomé por el principio, ahora, esta distancia, que está acá, que es entre, 3 medios, y 14 décimos, pues, no sé cuánto es, pero es más pequeña, es como, 0.5, vamos a ver, 0.5, le quito, a 1.5, le quito, 1.4, es 0.1, entonces, vean que esta distancia, es 0.1, es un décimo, entonces, esta distancia, a pesar de que yo la estoy dibujando, grande, larga, es muy pequeña, ahora, ¿cuál es la distancia, entre estos dos? Es, 1 sobre 100, ¿cuál es la distancia, entre estos dos? Es más pequeña, y conforme yo, me aproximo, cada vez, a lo que yo quiero, que sea el número, raíz de 2, la distancia, entre dos números, de esa lista, va a ser muy, muy, muy pequeña. Entonces, vamos a considerar, el conjunto, vamos a considerar, vamos a considerar, el conjunto, ¿cómo lo llamamos? vamos a escribir, después pensamos, cómo le ponemos, el conjunto de sucesiones, una sucesión, no es otra cosa, que una lista, de números, entonces, vamos a considerar, el conjunto de sucesiones, de números, racionales, que tienen la propiedad, con la propiedad, démosle nombre a ese conjunto, a ese conjunto, le llamamos, vamos a llamar, le llamamos, voy a llamarlo, así, nada más, R, R, nada más, bueno, no, ¿cómo lo llamamos? a ver si me confundo, después con otra, con otra, con otro uso, que le demos a la letra R, llamémosle, no sé, alguien que me ayude, vamos a ver, le podemos llamar así, Q, elevado a la N, ¿qué les parece? Q elevado a la N, tal vez, tal vez, vamos a ver, ¿por qué le llamo así? ¿qué sería, por ejemplo, qué sería, por ejemplo, Q, eso sería, el conjunto de pares ordenados, Q, consigo mismo, ¿verdad? Eso sería, como listas, como listas, de dos números, donde A y B, pertenecen a Q, ¿qué sería, por ejemplo, el producto cartesiano, de Q, tres veces? Sería Q, 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 tripletas, ordenadas, donde cada una de sus entradas, cada una de sus componentes, es un número, este, nacional. Ahora, yo quiero formar listas, de una longitud arbitraria, larga, lo que quiero aquí, es hacer una lista, ese es el primer elemento, ese es el segundo elemento, el tercer elemento, es decir, una tripleta, una cuatrupleta, cuatro elementos, cinco elementos, seis elementos, pero quiero hacer, quiero hacer esa construcción, para una cantidad, básicamente, infinita, de elementos, entonces, una anotación, que posiblemente, tenga algún sentido, es algo así como, Q, con, con cuántas, 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 cuántas copias, ¿verdad? cuántos, cuántos Qs, entonces, tiene sentido, escribir como Q, a la N, no sé, no sé si es algo confuso, ¿qué sería eso? Sería, parejas, ¿verdad? el primer elemento, ya no voy a usar ABC, porque se me acaban letras, este, A sub 2, A sub 3, A sub 4, el cuarto, el cuarto elemento, etcétera, ¿verdad? son listas, infinitas, de elementos, donde, cada uno de esos elementos, pertenece, a Q, es como una, es como una generalización, de, del producto cartesiano, pero donde, ahora no tengo, parejas, o tripletas, o cuatro tripletas, sino tengo una lista, infinita, ¿estamos bien? ¿Se entiende lo que soy, lo que quiero decir con eso? Sí. Ok, entonces, vamos a, vamos a considerar el conjunto, de sucesiones, de números racionales, entonces, el conjunto, de sucesiones, de números racionales, lo voy a escribir, de esta manera, van a ser, listas, básicamente, los elementos, de ese conjunto, son listas, infinitas, de números racionales, entonces, es usual, a una lista, como esta, llamarla, simplemente, en este caso, que escuche, que use la letra A, voy a llamarla, tal vez, a, algunos textos, usan como la A negrita, ¿verdad? como más gruesa, aquí, aquí por comodidad, simplemente, voy a escribir la lista, que contiene estos números, como la lista A. Ok, todo bien, sí, esto es un elemento, la, de este conjunto, de nuevo, esto simplemente, es un, es un nombre, que tal vez, viendo la, viendo esta, la construcción, de pares, y tripletas, y cuatro tripletas, etcétera, me parece que es apropiada, para denotar, el conjunto de listas, de una cantidad infinita, de elementos, ¿estamos bien? Ok, ahora, yo no quiero estudiar, todas, yo no quiero estudiar, todas las, todos los elementos, de, de esta, de este conjunto, este conjunto, es demasiado grande, tiene, tiene, por ejemplo, en este conjunto, vive, por ejemplo, la sucesión, de Fibonacci, ¿verdad? vamos a llamarle F, ¿cuál era la sucesión de Fibonacci? ¿Era la lista? 0, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, lo que estoy haciendo, es sumando, los dos anteriores, 21, 34, ¿qué seguiría? 55, esta, esta, este es un elemento, del conjunto, de todas las listas, o de todas las sucesiones, de números racionales, ¿verdad? Cada uno, de estos elementos, que estoy escribiendo, es un número racional, entonces, la sucesión de Fibonacci, lo puedo pensar, como un elemento, de este conjunto, ahora, porque este, este elemento, no me interesa mucho, porque si yo agarro, dos números, de esta sucesión, la diferencia, es muy grande, ¿verdad? Entre estos dos, que están cerquita, la diferencia es, 34, así que, de medio, claro, ¿verdad? Este, entonces, vea que, si yo quiero, por ejemplo, volviendo al ejemplo, de raíz de dos, cuando yo escribo esto, como una sucesión, ¿verdad? Entonces, era como, tres, ¿cómo era? Tres medios, 1.5, 1.4, era 14 sobre 10, 1.41 sobre 100, y así, ¿verdad? En alguna posición, que hay como la posición número mil, o más, no sé, estaba 14 millones, ciento, no sé qué, no sé cuánto, entre 10 millones, y el que sigue, todavía era más cercano, a lo que yo considero, que es raíz de dos, etcétera. Entonces, a mí me interesan, dentro, de este conjunto, únicamente las listas, únicamente las sucesiones, que la diferencia, entre dos números, de esa lista, sea muy pequeña. De nuevo, estoy pensando, que cuando hago las cogencias, ¿verdad? Yo empiezo aquí en 1, 3 medios, la diferencia, entre este y este, es más pequeña que la anterior, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, 14 décimos, tiene diferencia 0.1, la diferencia que le sigue, era, la diferencia era, 0.01, y entre este, es decir, que la diferencia es muy pequeña. Entonces, en el fondo, a mí no me interesan, todas las sucesiones, de números racionales, sino aquellas, que me van a permitir, por ejemplo, definir algo, a lo que me estoy aproximando. ¿Verdad? Si yo, si yo sigo escribiendo, esta lista, básicamente, voy a escribir números, cada vez más, y más, y más, y más grandes. Entonces, no me estoy aproximando a nada. Entonces, únicamente, me voy a, interesar, en sucesiones, donde, la diferencia, entre dos elementos, de esa lista, sea muy pequeña. Entonces, dentro, como un subconjunto, este la voy a llamar, ¿cómo lo llamo? Voy a llamarla cursiva, C cursiva, dentro, de todas, las sucesiones, de números racionales, voy a considerar, únicamente, las siguientes. También, lo voy a escribir, tal vez en palabras, primero, este, y después, lo ponemos, tal vez en simbología, matemática. ¿Quién va a hacer las sucesiones? Van a ser, aquellas sucesiones, voy a llamarlas, en letra A, ¿verdad? Esa fue la letra que usamos. La letra, también lo voy a, bueno, sucesiones, ¿verdad? Van a ser, los elementos, los elementos, de este conjunto, de sucesiones, de listas, de números, racionales, que cumplan, con la propiedad, de que, la diferencia, escribamos en palabras, la diferencia, la diferencia, entre, dos términos, de la lista, se haga, cada vez más pequeña. Así es más o menos en palabras, ahorita lo formalizamos, un poquito más. Entonces, por ejemplo, de nuevo, volvamos al ejemplo, de lo que yo quisiera, que sea, raíz de dos. Entonces, es una sucesión, por ejemplo, de nuevo, la voy a decir de nuevo, que yo empezaba con tres medios, catorce décimos, y así continuaba yo, con una lista infinita, y por ejemplo, lo que estoy pidiendo, yo quisiera que este elemento, pertenezca, a esta colección, de sucesiones. Entonces, la diferencia, entre dos términos, de la lista, tiene que hacerse, cada vez más pequeña. ¿Cómo podemos formalizar, el concepto, de hacerse cada vez más pequeña? Por ejemplo, yo quisiera, que, eventualmente, eventualmente, la diferencia, de, cualquiera dos términos, de dos términos, sea, tan pequeña, como yo quiera. Entonces, por ejemplo, sea, menor, que uno, entre mil. La uno, entre mil, ya es pequeña, ¿verdad? 0.001. ¿Verdad? Entonces, yo quisiera, que eventualmente, la diferencia, entre cualesquiera, dos números, de esta lista, sea más pequeña, que 0.001. De vuelta, si ustedes observan, más o menos, el diagrama, que estamos haciendo acá. En este diagrama, yo empecé, con una distancia, de 0.5. Después, tuve una distancia, de 1.0.1. Después, tenemos una distancia, de 0.01. Entonces, vean que todavía, la distancia, a pesar de que es pequeña, no es tan pequeña, por ejemplo, para saber, cuáles son los primeros, tres dígitos. Tres dígitos, serían, más pequeño que mil, que uno sobre mil. Entonces, lo que yo quiero es, eventualmente, yo escogí, los números, tan cercanos, que definitivamente, la distancia, entre ellos, es más pequeño, que 0.001. Entonces, tal vez al principio, la diferencia, pues era grande, ¿verdad? Yo empecé con, este número, y este número, la distancia era mucha. Bueno, escogí mejor, el tercer número, pero la distancia, todavía sigue, todavía sigue siendo mucha, ¿verdad? De hecho, si la distancia, entre estos dos, es, es 0.4, ¿verdad? Entonces, la distancia, a pesar de que es pequeña, no es tan pequeña. A mí me gustaría, que por ejemplo, fuese más pequeña, que uno entre mil. Entonces, lo que yo quiero, es que, no importa, el número, pequeño, que usted, se fije, eventualmente, usted puede tomar, cualesquiera elementos, después de cierto punto, a partir del cual, necesariamente, la distancia, es muy, muy, muy pequeña. En este caso, estoy haciendo el ejemplo, de uno entre mil. Vamos bien. Entonces, ¿cómo formalizamos, esa, esa, ese concepto? Y lo que tenemos que hacer, es permitir, es permitir, que este uno entre mil, pero porque, lo logré. Ya sé, que la distancia entre estos dos, es más pequeño, que uno entre mil. Eso quiere decir, que yo conozco, los tres primeros dígitos, del número, raíz de dos. Entonces, la diferencia, entre cualquiera, dos de estos, es menos que mil. Eso quiere decir, que en, en mi aproximación, ya llegué, por ejemplo, a 1.41. 1.41, ¿quién seguía? No me acuerdo. Aquí tengo la calculadora. 1, raíz de dos, es, 1.14. Entonces, quiere decir, que ya, ya pegué, estos tres números, pero todavía sigue. ¿Verdad? Todavía sigue. Entonces, 1 entre mil, pues ciertamente, es pequeño, pero no me va a permitir, aproximar suficientemente bien, al número, que estoy buscando. Entonces, yo ocuparía, hacer este argumento, básicamente, para cualquier distancia. Ahora quiero hacerlo, para, para, este, 1 entre 1 millón. ¿Verdad? Sería 0.0000001, así creo. Es decir, ¿Verdad? Es decir, que yo ocupo, poder, hacer, esta, este margen, de error, tan pequeño, como, yo quiera. ¿Verdad? Lo tengo que hacer, tan pequeño, como, yo quiera. Entonces, la forma de formalizar, ese, 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 esa, ese, ese concepto, es que para todo, número, que pensamos pequeño, ¿Verdad? Para todo, es usualmente, es usual utilizar la letra epsilon, para notar, esa, esa distancia, ese margen de error, para todo número, positivo, aquí, aquí lo estamos pensando, muy pequeño, para todo número pequeño, yo ocupo, necesito, poder, eventualmente, la diferencia, de dos términos, sea, más pequeña, que ese, número, epsilon. Entonces, el conjunto, que estamos, el conjunto, que estamos tratando, de definir, que lo, inicialmente, lo definimos, de forma así, oral, casi, ¿verdad? Es la diferencia, entre dos términos, de A, se haga, cada vez, más pequeña. ¿Qué quiere decir? Que no importa, cuál sea el margen, de error, que usted fije, entonces, para todo número, positivo, que estoy pensando, que sea como, uno entre un millón, uno entre un pillón, ¿verdad? Un cero y doce, punto, doce ceros y uno. No importa, cuán pequeño, usted escoja, el margen de error, eventualmente, que quise eventualmente, si yo me voy, suficientemente lejos, en esta sucesión, la diferencia, de dos términos, va a ser más pequeña, que esa distancia, o ese margen, que usted, que usted, puso de antemano. ¿Ok? Entonces, ahora, entonces, formalicemos, esta frase, eventualmente, la diferencia, eventualmente, la diferencia, de dos términos, tiene que ser más pequeña, que este éxito. Entonces, de nuevo, la sucesión, usted la enumeró, ¿verdad? Es el primer término, de esa sucesión, es el segundo término, de esa sucesión, el tercer término, ¿cuál era? Era como, 141 sobre 100, era el tercer término, cada término de esa sucesión, ¿verdad? Cada término de esa, de esa, de esa lista, usted lo indexó, con un número natural, ¿verdad? A uno, a dos, a tres, a cuatro. Entonces, usted lo que, usted lo que quiere, es que la diferencia, entre cualesquiera dos, entonces, por ejemplo, su lista es, era la lista, el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento, y eventualmente, a partir de cierto punto, digamos que a partir de, la posición, voy a poner, en mayúscula, entonces, aquí tengo, el a sub n, aquí tengo, a sub n, más uno, que es que le sigue, el a sub n, más dos, que es que le sigue, a partir de cierto punto, no importa, cuáles, cuáles elementos, usted escoja, la diferencia, tiene que ser, más pequeña que epsilon, entonces, lo que quiero decir, es que exista, un punto, exista un n, un número, un número natural, que lo que va a indicar, es la posición, en la lista, a partir de cual, la diferencia, va a ser muy pequeña, pues existe un n, tal que, la diferencia, voy a utilizar el valor absoluto, de a n, menos a sub m, sería como el índice, para cada uno de ellos, sea más pequeño, que epsilon, esta es la condición, de que sea pequeño, para cualesquiera, para todo, para todo, índices, que sean más grandes, que ese punto, a partir del cual, yo sé, que la diferencia, debería ser pequeña, entonces, voy a volver a escribir, la definición, de este conjunto C, entonces, C, va a ser, el sub conjunto, de sucesiones, de números racionales, van a ser, todas las sucesiones, voy a llamarlas, a sub n, es una lista, la lista, la lista la estoy indexando, con los números naturales, las de sucesiones, de números naturales, de sucesiones, de números racionales, que cumplen, con la propiedad, que acabamos de decidir, para todo epsilon, y aquí lo estoy pensando, como un número pequeño, para todo número, epsilon positivo, existe, un punto, eventualmente, existe un índice, que voy a llamar, n mayúscula, números naturales, un punto, a partir del cual, si yo tomo, la diferencia, de cualesquiera, dos elementos, de esa sucesión, voy a tener, un número, que es más pequeño, que ese margen, de error, que yo escogí, para todo, para todo, n, y n, más grande, que n, entonces, si pensamos, en, por ejemplo, si pensamos, en una sucesión, como, si usted, si usted dibuja, en la recta real, los elementos, de esa sucesión, verá, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, entonces, eventualmente, los números, se empiezan como, a, a agrupar, entonces, a partir de cierto punto, digamos, a partir de, a sub 100, todos los demás, van a estar, cercanos, a sub 100, con el color, entonces, qué quiere decir, qué quiere decir, que estén cercanos, digamos, si yo escojo, epsilon, igual a, 1 sobre, no sé, un número pequeño, punto, 0, 0, 0, 0, entonces, a partir, de, por ejemplo, n, igual a 100, esta diferencia, entre a sub 100, bueno, entre cuáles, qué número, a partir de a sub 100, va a ser muy pequeña, entonces, esta diferencia, es más pequeña, que, punto, todo con lo que, lo que yo escribí ayer, sembrado, entonces, a partir de cierto punto, los elementos, de la sucesión, van a estar, cada vez más pegados, qué quiere decir, que estén más pegados, que su diferencia, va a ser siempre, más pequeña, que cualquier margen, que usted se da, si usted, incrementa el margen, digamos, el error, perdón, si usted quiere, que ahora esto sea, 0.0000000001, pues lo más probable, es que va a tener que escoger, otro número n, entonces, a partir de, no sé, de un millón, no sé, a partir de, 250 mil, no sé, todos los elementos, van a estar, muy pegados acá, la diferencia, va a ser más pequeña, que este nuevo epsilon, que usted escogió, entonces, no importa, cuán pequeño, usted haga el error, el margen, de diferencia, a partir, de algún punto, todos los elementos, de la sucesión, van a estar muy pegados, usted básicamente, no va a poder ver la diferencia, porque, la diferencia es muy pequeña, entonces, todos los elementos, de la sucesión, a partir, de cierto, de cierto índice, van a estar, muy muy cercanos, entre sí, en el sentido, de que la diferencia, de cualesquiera, dos de ellos, es, muy pequeña, vamos bien, entonces, por ejemplo, yo he estado, yo he estado utilizando, esta secuencia, como ejemplo, tres medios, ¿cómo era? 1.4, 14 sobre 10, 1.41, sobre 100, yo he estado utilizando, esta, secuencia, como ejemplo, pero, alguien podría escoger otra, alguien podría escoger, la secuencia, no sé, tres medios, es 1.5, digamos que sea, 1.6, alguien, a veces, escogió, la secuencia, empezando en otro lugar, entonces, si usted empieza, en otro lugar, y tal vez, vaya aproximando distinto, ¿verdad? Entonces, ahora escoge, 15 sobre 10, 1.5, 1.49, entonces, usted puede ir, como aproximando, pero tal vez, lo haga de distinta forma, entonces, aquí usted ahora, cuando usted llega a 1.40, sobre 100, se dio cuenta, que ya bajó mucho, ahora empieza a subir, entonces, 141, sobre 100, si sube más, 142, sobre 100, ya se pasó, entonces, ahora se devuelve, 141, 1, sobre 1000, y, si recuerdo correctamente, esta manera, está muy por debajo, ¿verdad? Entonces, 1.100, 1.412, sobre 1000, y ven que, lo que estoy haciendo, básicamente, es la misma idea, pero, en vez de, como de, ir para arriba, bajar, bajar para arriba, voy como en fila, hasta que me paso, y me devuelvo, ¿ve la diferencia? Sin embargo, esta sucesión, que estoy construyendo, que la hice, básicamente, al azar, bueno, no al azar, sino como evaluando, en ciertos valores, y tomando, devolviéndome, un poco, basado en, en la apreciación visual, ¿verdad? Yo, yo vi cuánto era, este, la diferencia, entonces, veía más o menos, cuánto me tenía que devolver, y así, yo construí un ejemplo, entonces, a esta la llamo, a veces, le llamo A, pero, este, no sé, a quién, quién está, este, vamos a ver, tal vez, Denia, dice, profe, es que a mí no me gusta, esa, esa lista que usted escogió, porque, no sé, como quedamos muy lento, ¿verdad? no le gusta, entonces, usted dice, no, está bien, yo voy a hacer la mía, y voy a empezar, con, con otra, y usted, usted construye, entonces, la sucesión, que vamos a llamarle, tal vez, Ben, a esta otra, que hizo la compañera, entonces, esta sucesión, pues, es distinta, es distinta, de la que yo hice, al principio, pero, no es, no es mala, no es peor, ¿verdad? ¿Por qué, por qué una sí, por qué otra no? Y pues, pues no, ¿verdad? Entonces, ambas, ambos elementos, ambos elementos, de esta sucesión, A y B, ambos, deberían, vamos a tratar de poner, como te comillas, deberían, ser igual de buenos, deberían ser, igual, de, buenos, para, aproximar, o para representar, ¿verdad es la palabra? para representar, para representar, este, lo que yo quiero que sea, el número, raíz de 2, vean que esto es muy similar, a que, cuando, cuando construimos, los números racionales, yo tal vez escribía el número, un medio, pensándolo, tal vez, pero tal vez alguien dice, no, a mí me gusta más, esta representación, a mí me gusta más, esta otra representación, a mí me gusta más, este, esta otra representación, todas estas representaciones, o escogencias, pues son tan buenas, como cualquier otra, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, ¿qué fue lo que hicimos? Al final de cuentas, pues dijimos, no, todas esas son iguales, son la misma, escríbalas como usted, la gana, pero todas, todas representan, la misma fracción, el mismo número racional, un medio, entonces, ahora estamos, ante una situación, muy parecida, yo escogí esta, porque tenía mi calculadora a la mano, pero tal vez, la compañera, escogió esta otra, por otra razón, ¿cuál deberíamos de usar? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿O por qué no usamos otra que, no sé, ¿verdad? ¿Por qué no usamos otra que alguien, que alguien construyó de otra forma? Entonces, deberíamos de, declarar, que, varias, sucesiones, deberían de representar, el mismo elemento, es decir, que deberíamos de crear, una relación de equivalencia, entonces, vamos a declarar, o vamos a, vamos a definir, una relación, de equivalencia, en el conjunto, de sucesiones, no todas, sino, en, el conjunto de sucesiones, que tienen, la propiedad, de que todos sus términos, eventualmente, están muy, muy cerca. Vamos bien, hay otra pregunta. Ok, entonces, antes de definir esta relación, antes de definir esta relación, vamos a definir, dentro, del conjunto, de, estas sucesiones, vamos a definir, otro subconjunto, vamos a definir, el subconjunto, como lo llamamos, voy a llamarlo, no se me ocurre, una buena letra, voy a llamarlo, N cursiva, y la razón de la N, es que vamos a llamar, las sucesiones, nulas. Entonces, ¿cómo vamos a definir, ese conjunto? Vamos a definir, ese conjunto, como, las sucesiones, llamarlas, tal vez, con otra letra, bueno, igual a la comada, vamos a llamar, a las sucesiones, que pertenecen, a este conjunto C, tales que, tal vez, devolvámonos, para ver la definición, de quién es C, C es el conjunto, de sucesiones, tales que la diferencia, de dos términos consecutivos, sea muy pequeña, perdón, no consecutivos, que la diferencia, de cual, que eventualmente, la diferencia, entre cualquiera de los términos, sea muy pequeña, vea que, en general, los números en sí, los A sub N, pueden ser números, muy grandes, ¿verdad? Y aquí, aquí en este ejemplo, estamos, básicamente, intentando aproximar, raíz de 2, pero imagínense, que si quisieramos, aproximar, raíz de, 12,375, pues, el número en sí, es grande, los elementos, de la sucesión, pues, van a ser números grandes, a pesar que la diferencia, entre dos, eventualmente, sea pequeña, no quiere decir, que los números, en sí, sean pequeños, vamos a definir, un sub conjunto, de los números, de las sucesiones, cuyos elementos, son muy pequeños, es decir, usando la misma analogía, que para todo, epsilon, para todo, para todo, error, o margen de, ¿verdad? diferencia, para todo epsilon, exista, exista, un número natural, n, tal que, el elemento, que se ubica, en esa posición, n, sea más pequeño, que epsilon, para, n, mayor o igual que n, todos, todos, ven la diferencia, básicamente, esto sería, el conjunto, de sucesiones, que aproximan, vamos a decir, comillas, que aproximan, a, cero, entonces, ¿cuáles van a ser los elementos, que, cuáles van a ser los elementos, que pertenezcan, a este conjunto, van a ser listas, van a ser, van a ser sucesiones, de números racionales, pero que cada vez, se hacen más pequeños, o eventualmente, se hacen más pequeños, ¿verdad? Entonces, un elemento, tenemos tal vez n, por nulo, ¿verdad? Un elemento, pertenece, por ejemplo, si es, no sé, cero, cero punto, o, más bien, digamos, uno, cero punto, uno, cero punto, cero uno, cero punto, cero, cero uno, cero punto, cero, cero uno, la sucesión, formada por, los números de la forma, uno, entre diez, a la n, entonces, los elementos, de esta lista, son los recíprocos, de potencia de diez, entonces, uno, bueno, uno, uno entre diez, a la cero, es uno, uno entre diez, bueno, esto es uno entre diez, uno entre cien, ¿verdad? Entonces, los elementos, de esta lista, no únicamente, están muy cerca, entre sí, porque la diferencia entre este y este, es muy pequeña, pero además, el número en sí, es muy pequeño, entonces, los elementos, que estoy considerando, son aquellos, que aproximan, a cero, si usted continúa, en esta dirección, cada elemento, va a ser, aún más cercano a cero, entonces, si usted continúa, indefinida, vamos, si usted, si usted considera, elementos, o, digamos, términos, cada vez más grandes, de la sucesión, vamos, indexados, cada vez más grande, va a obtener, un número, cada vez más pequeño, cada vez más cercano, a cero, ok, entonces, lo que queremos hacer, es, considerar, dos, sucesiones, dos sucesiones, que satisfagan, la condición, la letra, la letra C, es por, por, cochi, la propiedad, la propiedad, que definen, que definimos, este, el conjunto C, es lo que se llama, una sucesión de cochi, una sucesión de cochi, es aquella, en donde, eventualmente, los términos, están muy cercanos, entre sí, esa fue la, esa fue la noción, que, que, que definimos, entonces, lo que vamos a hacer, es, declarar, una relación de equivalencia, respecto, de, cuando, dos sucesiones, están muy cerca, entre sí, y para eso, entonces, ocupamos definir, una operación, de, resta, bueno, suma, entonces, en el conjunto, bueno, de hecho, esto lo puedo hacer, en todo el conjunto, en todo el conjunto, de sucesiones, ¿verdad? En ese conjunto, podemos, podemos sumar, y restar, sucesiones, elementos, ¿verdad? ¿Cómo? Simplemente, las sucesiones, son, listas, de elementos, de Q, listas, de números, racionales, entonces, yo puedo, fácilmente, simplemente, definir, cómo se restan, dos sucesiones, si tengo la sucesión A, que es la sucesión, formada por los elementos, que estoy llamando, A sub N, y B, es la lista, de elementos, B sub N, ¿verdad? Esto sería como, A sub 1, A sub 2, A sub 3, estos son números racionales, cada uno de ellos, ¿verdad? Lo mismo con B, B1, B2, B3, etc. Entonces, yo puedo definir, cómo, por ejemplo, sumar o restar, voy a hacer ambas a la vez, cómo, son cada uno, de estas, de cada una, de estas columnas, por decirlo así, cada uno de los elementos, en estas posiciones, son números racionales, entonces, los puedo sumar, los puedo restar, ¿verdad? Entonces, va a ser la sucesión, formada por, A N menos, o más menos, ¿verdad? Más menos B N. Entonces, sería, A sub 1, menos B sub 1, la resta, ¿verdad? otra vez, o más, A sub 2, más o menos, B sub 2, cada uno de estas posiciones, cada uno de los elementos, de esta lista, es un número racional, que se obtiene, al sumar, el elemento de la primera, con el elemento de la segunda, elemento de la segunda, de la primera, con el elemento de la segunda, elemento de la primera, con el elemento de la segunda, entonces, esto es otro elemento, en este conjunto, ¿por qué? Porque es una lista, de números racionales, este, entonces, vean que estamos, como heredándole, heredándole, las, las operaciones, de suma y de resta, a el conjunto, de sucesiones, simplemente, sumamos y restamos, posición por, por posición, entonces, lo que vamos a definir, en, en el conjunto, en el conjunto, de sucesiones, de Cochin, es, o definimos, ¿verdad?, definimos, una relación, de equivalencia, definimos, una relación, de equivalencia, bueno, es fácil ver, que es de equivalencia, pues una relación, una relación, ustedes, como ejercicio, verifican, este, que es de equivalencia, mediante la siguiente, recepta, si A, bueno, digamos, A y B, se relacionan, son dos, dos sucesiones, que, una sucesión, se relaciona con otra, si, la diferencia, la resta, que vamos a definir, si la diferencia, pertenece, al conjunto, de sucesiones, nulas, ¿verdad?, entonces, decimos, que dos sucesiones, se relacionan, si, si, y solo si, la diferencia, de ellas dos, es una sucesión, que aproxima a cero, aproxima a cero, entonces, de nuevo, en el ejemplo, anterior, si yo, yo escogía, mi sucesión, a, dada por, esta lista, esta lista, eventualmente, la forma, en que la estoy construyendo, pues, uno esperaría, que los números, de esa lista, cada vez, sean más cercanos, a, lo que yo quiero, que represente, el número, raíz de dos, ahora, esta otra lista, que definió la compañera, pues, tiene la misma propiedad, cada vez, que usted tome un número, más y más, lejos, en esta lista, pues, debe ser más y más cercano, a raíz de dos, eso quiere decir, que si yo la resto, la diferencia, entre estas dos, debería ser muy pequeña, ¿cuán pequeña? Tan pequeña como yo quiera, entonces, si yo tomo, dos elementos, que yo, los estoy construyendo, para que aproximen, a raíz de dos, entonces, la resta, debería aproximar, a la resta, no, debería aproximar, voy a poner una flecha, debería aproximar, a raíz de dos, menos, raíz de dos, que sea, entonces, si esta construcción, va a tener sentido, pues, yo ocupo, que no importa, como yo forme, esta lista, de aproximaciones, pues, ambas, deben tener, tanta validez, como la otra, entonces, si yo la resto, lo que obtengo, es un número, es una sucesión, que eventualmente, es tan pequeña, como yo quiera, entonces, lo que estamos definiendo, es una relación, y de nuevo, como ejercicio, verifiquen, que es una relación, de equivalencia, donde, decimos, que dos sucesiones, se relacionan, dos sucesiones de Cochise, se relacionan, sin, la diferencia, aproxima a cero, es decir, que, los términos, de la diferencia, son cada vez, más pequeños, eventualmente, los puedo hacer, más pequeños, que uno entre un millón, uno entre cien millones, ¿verdad? .000000, etcétera, más pequeño que eso, lo puedo hacer, si tomo la diferencia, entre esos dos, entonces, como ejercicio, ¿verdad? demuestran, que es, una relación de equivalencia, y ahora sí, el, 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 vamos a ponerlo, al conjunto, de relación, perdón, al conjunto, de clases, del conjunto, de sucesiones de Cochise, cociente, la relación, de equivalencia, que acabamos de definir, es, lo que vamos a llamar, el conjunto, de números, reales, entonces, aquí tal vez, se llama, más, más formal, o mejor dicho, el conjunto de parejas, ¿verdad? Bueno, no, no es, no está allá, no, el conjunto, de sucesiones de Cochise, módulo, o cocientado, por la relación, de equivalencia, entonces, los números reales, los números, reales, es, el conjunto, cociente, o el conjunto de clases, de equivalencia, propósito, el conjunto, de clases, de, equivalencia, de sucesiones, de sucesiones, racionales, de sucesiones, de números racionales, de Cochín, no son todas las sucesiones, no únicamente, aquellas, cuyos términos están suficientemente cerca, sucesiones racionales, de Cochín, bajo la relación, bajo la relación, bajo la relación de equivalencia, que acabamos de definir, pero antes, le podemos decir, bajo la relación de equivalencia, de sucesiones, nulas, o sucesiones, que aproximan, a cero, entonces, ¿qué, qué es el número, raíz de dos? es una sucesión, de números racionales, que esa mente, este, aproxima, el número de raíz de dos, bueno, ¿cuál sucesión? Cualquiera, estoy, estoy, estoy declarando, una relación de equivalencia, de que cualquiera, que cumpla con él, con que cumpla, ¿verdad? que eventualmente, voy a tener un número, muy cercano, a 1.414, no sé qué, a eso le, lo llamo, raíz de dos, ahora, este, bueno, antes de hacer la pregunta, ¿hay, tienen ustedes alguna pregunta? ¿está bien? ¿Qué? Ustedes deberían de decir, esto es un conjunto, nada más, ¿verdad? Esto que estoy declarando aquí, es un conjunto, ahora, yo, yo estoy afirmando algo más, estoy diciendo que, ese conjunto, son los números reales, ahora, los números reales, no son solamente un conjunto, los números reales, es un conjunto, donde yo puedo sumar, yo puedo restar, yo puedo multiplicar, y además, puedo dividir, y yo no he definido, esas operaciones, en realidad, ni siquiera tiene sentido, hablar de, que, en este conjunto, exista, algo que se llame, raíz de dos, porque ni siquiera he definido, cuál es el producto, y por definición, raíz de dos, por raíz de dos, es dos, o sea, que primero, debería definir, estas operaciones, y después decir, bueno, sí, existe un elemento, y digo cuál, que cumple, por ejemplo, que respecto del producto, satisface, esta igualdad, entonces, vea que, vea que, hasta el momento, únicamente, hemos definido, un conjunto, cuál, el conjunto de clases de equivalencia, ahora, ese conjunto, dado que viene, con cierta estructura, algebraica, en el conjunto, este, bajo el cual, tomamos las clases de equivalencia, entonces, podemos definir, ciertas operaciones, y bueno, uno verifica, entonces, que estas, operaciones, uno que, primero que todo, están bien definidas, y segundo, que cumplen, con las propiedades, que uno esperaría, que cumplan, en particular, por ejemplo, existe un número, cuyo cuadrado, es, dos, entonces, este, bueno, creo que por, hoy es lunes, bueno, yo pensé también, como ahorita, a las dos y media, este, no voy a, no voy a, no voy a, dar la definición, de las, de la, de las operaciones, algebraicas, en este conjunto, pero, el jueves, continuamos, pero, ustedes pueden sospechar, bueno, cuál es la definición, al menos para la suma, verdad, al menos para la suma, y el producto, la resta, inclusive, es, es, es lo que ustedes, posiblemente sospechen, verdad, cómo suman ustedes, dos, clases, de equivalencia, en el conjunto, de sucesiones de Cochín, simplemente, son, cada, cada, cada elemento, de este conjunto, es una sucesión, es una lista, de números racionales, entonces, si usted quiere definir, la suma, bueno, de hecho, ya lo hicimos, verdad, ya lo hicimos, en el conjunto, pero ahora, lo queremos definir, en el conjunto, de clases de equivalencia, tal vez, tal vez, no voy a terminar, con ese ejercicio, ejercicio, este, extienda, o, como lo ponemos, muestre, muestre, que, la suma, en el conjunto, de clases de equivalencia, perdón, en el conjunto, de sucesiones, se hereda, o, vamos a poner, otra palabra, a través más técnica, desciende, a, el conjunto, de clases, de equivalencia, ¿qué quiero decir? yo, en este conjunto, ya conozco, una operación, de suma, que cumple, con las propiedades usuales, cumulativa, elemento neutro, bla, bla, entonces, muestren, que esa, si yo defino, la suma, en el conjunto, de clases de equivalencia, utilizando, la operación, en el conjunto, original, obtengo, una operación, que cumple, con las mismas propiedades, pero, entonces, se hereda, ¿verdad? Así es como, hemos definido, la mayoría, de operaciones, en un conjunto, cociente, ¿verdad? El conjunto, original, ya tenía, una operación, y lo que, tengo que ver, es que, en el conjunto, de clases, de equivalencia, se preserva, la definición, entonces, ¿cómo ejercicio? Bueno, el ejercicio, en realidad, es entender, qué es lo que estoy pidiendo, ¿verdad? Entonces, mostrar que la suma, y la resta, y el producto, en el conjunto, de sus líneas de coci, se hereda, a este otro conjunto, este, y, bueno, tal vez, después, más el jueves, podemos observar, vamos a probar, que, estas operaciones, de más, menos, por, y división, hacen, de, el conjunto, de clases de equivalencia, ¿verdad? Que estamos llamando, R, un cuerpo, entonces, es una estructura, algebraica, donde puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar, y, puedo dividir, por todo elemento, que no, sea, cero, hacen de R, un cuerpo, a este, a este, le vamos a añadir, varios, varios conceptos, un cuerpo, ordenado, completo, y, bueno, otra propiedad, es que, Q, vive dentro, de ese cuerpo, denso, en la próxima clase, vamos a ver, qué significan, cada una, de estas, propiedades, que cumple, el conjunto, de clases de equivalencia, que, este, acabamos de definir, este, bueno, básicamente, eso era, lo que yo quería contarles hoy, no sé si tienen otra pregunta, ok, entonces, si tienen preguntas, o comentarios, nos vemos, el jueves, hasta luego, hasta luego, profe, gracias, chao, chau,